¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí con nuestros amiguitos para seguir nuestra pequeña aventurita del RAF Que la verdad está siendo más interesante de lo que me esperaba, sinceramente O sea, jugar con gente que no ha jugado nunca al RAF, la verdad que es como si... Casi como si yo estuviese empezando a jugarlo otra vez desde cero, casi casi, ¿sabes? Eso está guay, eso mola, eso mola mucho Bueno, ayer nos habíamos quedado en una isla que era una isla del tamaño de mi verga Entonces digo, hostia, qué pedazo de islote Chiquitito, ¿no? ¿Qué es lo degradado del rango? ¡Holia! ¿Escuchaste lo que dijo, capitán? ¿Tú sabrás qué es lo que has tenido? Nos hemos cambiado a los personajes, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos unos pringaos y teníamos literalmente todos el mismo personaje Somos tontos Bueno, estábamos a punto de llegar a una isla Ah, mira, si estamos ya casi en la isla, mira Estamos a punto ya de aterrizar en la isla, bro Deberíamos de hacer un arco Por si vemos un águila de esas, ¿no? ¿O qué? Míralas Ay, no Míralas, que está allí, que está allí Vale, Ruperto, te encargas de hacer un ancla Vale Yo voy a hacer un arco, ¿vale, chavales? Ya lo tengo Arco de la pinga Y ahora vamos a dejar esto aquí, que luego ya lo miraremos Tranquilito, tranquilito, tranquilito Las semiguesas también Me llevo un pescado por si tengo hambre Y después, unas flechas tenía yo por aquí Aquí están Vale, pillaos una lanza y esas cosas Y pillaos comida Bueno, chicos, primero de todo ¿Habéis tenido comidita? Correcta Muy bien, pequeño Kenflux Yo también ¿Tú también, Lanxos? Muy bien Sí Vale, primero de todo Vamos a mirar por aquí a ver si hay algo, ¿vale? Porque esta isla creo que va a ser demasiado grande Como para explorarla así de una Y además es como súper alta, ¿no? La isla esta, mírala Sí Muy alta Hazla a verlo, chaval Mira qué pedazo de islote, tío Joder Ay, se hace de día Oh, perfecto, papá Perfecto Vale, vamos a mirar por aquí Es que, porque estos árboles no se pueden picar, tío, macho O sea, si ya la hostia porque teníamos Teníamos madera infinita, dime Eso mismo estaba intentando picarlo y no me dejaba, tío No, cabrón, pero si estos no se pueden Nunca se han podido estos Ay, la alpaca, bro Mira, tío Vale, vale, vale Escucha, escucha, escucha Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Cuánto vale el lanzarredes? Solo vale plástico y dos tornillos Hostia, podríamos pillarla, eh La alpaca esa, tío La podríamos pillar, esa alpaca, eh Jogámosla, ¿no? Sí, pero espérate Tenemos que hacer ¿Cómo? Primero tenemos que hacer esto Necesitamos plástico y cosas así Ruperto, tú ves farmeando un poquito por ahí, eh Eh, sí Tengo un problema Una labiota me está comiendo las semillas Y no tengo lanza Acércate ahí, hasta lo asustas Vale, yo estoy aquí farmeando cositas Esta isla Fijo que nos va a dar un montón de cosas Esta isla, eh Aquí nos formamos Esta isla es gigante Uh, mira que hay por aquí Vale Uy, hay una isla aparte, ¿no? Aquí Hola, mira esto Hola, hola Hay una mini isla Yo creo que esta isla no la he visto nunca Pero ¿por qué es tan alta esta isla? What the fuck? ¿Qué le pasa, tío? De rocas parece Es como gigante A ver, vamos a explorar esta isla de aquí Uy, espérate que aquí viene Uy, espérate que ahí hay un Un pez globo, eh Cuidado con el pez globo Que ese te la lía parda, eh El cabrón A ver, vamos a mirar por aquí A ver qué hay aquí ¿Cómo va, Ruperto, la barca? Estoy recolectando un poco de madera Para hacer una lanza Ahí, bien hecho, Ruperto ¿Ves? Un hombre de recursos Hombre ¿Por qué no se entra esta mierda, tío? ¿Aquí esto es un caminito? ¡Hostia, mira! ¡Hay un tesoro aquí! A ver ¡Uy, hay un montón de cosas! Un tornillo y de todo, tú Vale, a ver Puede que pueda hacer el lanzarredes, eh De una Lo que pasa es que Me faltan dos de plástico Para poder hacer lanzarredes Pero yo creo que tenemos que hacer polvo Por ahí, cosas así, ¿no? Para poder Hacerlo todo bien A ver Claro, para dispararlo, ¿no? Supongo Claro, para dispararlo y todo Tenemos que hacer polvo Y no me acuerdo muy bien Cómo se hacía la polvo Pero bueno, ahora iremos a la barca Y lo descubrimos Esa alpaca Por mis pelotas Que va a ser mía Esa alpaca Así se dice Uy, cuidado Que hay aquí Está aquí el argentavis, eh Chavales Ven aquí Cerdo, ven aquí Ten huevos, ten huevos Ten huevos, hijo de perro Ten huevos Mira cómo la esquivo Mira cómo la esquivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa qué? ¿Eh, tonto? Venga Cérdo Cérdo, eh Al Capitán Mejillo No le se la das con queso, amigo Bueno Al dar se pudieran tirar Las lanzas más Como en el dar, ¿no? Sí Guau, sería la polla, chaval Cuidado que viene, eh Ahí, ahí viene, ahí viene Dale, dale, dale ¡No le he dado! ¡Toma! Esa se la ha enchufado, eh Esa se la ha enchufado, eh Sí, sí Chúpate esa puerco Ahí lo desplumaba, cabrón No le gustó Venga, vuelve con una piedrecita, cabrón Vuelve que te vuelva a dar, cerdo Ah, es verdad El pez globo daba fósforo Es verdad Para hacerla Es cierto Eso es el glitch Eso es el glitch, chaval Para caminar por la pared Así es El Capitán Mejillo no es tan fuerte Que camina por paredes rectas Así es Así es el Capitán Mejillo Mirad, amigos Mirad y disfrutad Esto soy yo Esto soy yo Tengo los dedos meñiques tan fuertes Que camino pegado a la pared, chaval Estaba por aquí, eh El pez globo ¿Puedo disparar con el arco fuera? Es que no me acuerdo cómo se mataba Creo que era No sé si era con una lanza, eh No sé, no me acuerdo ¿Se puede disparar con el arco o qué? Mirad, ahí está el hijo de perra A ver Ah, sí, sí se puede Sí se puede Buah, le voy a meter un pez globo este Que va a flipar Toma No le he dado Bro, es imposible que no le esté dando, tío Bro, que este arco ¿Qué le pasa a este arco, bro? Tío, no le estoy dando ¿En serio? Toma, puerco Vale, le he matado 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 Vamos Vale, recupero las flechas, eh Joder, macho Si es que El hijo perra del pez este, tío Vale Mejunge explosivo Ahora sí Vale, ya tengo el lanzarredes Pero esto había que hacer las balas, ¿no? Apunta al animal para cazarlo A ver Ah, sin munición, claro Pero no me deja hacer la munición Ah, porque tengo que aprender El explosivo este, claro Tengo que aprender el explosivo este Claro, claro Tiene sentido Bueno, va Mira la aleja de perra Ya te pillaré, ya Ya te pillaré, Paquita, ya Sí, sí, corre Corre tranquilita, tú Gabriela, como He estado muy feliz, ¿no? Se ve muy feliz Corre tranquilita Corre tranquilita Que ya te pillaré, cerda Ya te pillaré Uy Se va a poner a llover, ¿eh? Sí, también gotas Que va a llover Que van a haber gotas Van a caer muchas gotas Acá, a la derecha Ah, mira lo que evita aquí Creo que hay una cueva, capitán Muy bien, Ruperto Ascendido Toma, ¿viste? Soy un buen explorador Hostia, mira Y me he traído la pala ¡Vamooos! ¿Esto qué es, tierra? ¡Hostia, tierra! Ya podemos hacer cosas guapas Con la tierra, ¿eh? Vale, vale Bien, porque la tierra Nos va a venir súper bien Para hacer movidas de tierra Mira, más tierra ¡Uh! Hay cosas, ¿eh? 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 ¿Qué pasa? Compartan, compartan Mano larga ¿Quién verga se ha cogido Todos los chalecos? Las cosas de aquí Pero, Laxus Somos un equipo, Laxus Cuando yo agarro tierra La estamos agarrando Todos a la vez Qué bien, familia Es como que Cada uno Coge un granito de arena Claro O sea, cuando yo pillo agua La estamos pillando Todos a la vez al mismo tiempo Entonces, es como Eh, chicos Buen trabajo Hemos pillado un montón de tierra ¿Ves? Gracias, capitán Aunque físicamente La haya pillado yo Físicamente Pero todos hemos contribuido Y si todos contribuimos Y todos compartimos Las mismas tareas Y somos un equipo ¿Por qué todos no somos capitán? Buen punto Eh, Laxus Es un tema que hablaremos mañana ¿Vale? Vale Pero muy interesante tu tema La verdad Muy interesante Le vale verga No quiere Yo la verdad Sigo pensando que Nexus debería ser nuestro capitán ¿Ves? Ahí está Ahí está Podemos hacer votaciones ¿Qué haces ahí, cerdos? Por favor, tío No seas tan chupapinga Que te hagas dando el serie Y te pone ahí 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 A seguirme, chavales Que nos vamos para arriba de la isla ¿Qué haces ahí, cerdos? No sé cómo suplica, bro Genflow, así me gusta Que no te degrades Gracias A lo que piensen los demás Que tengas tus propios pensamientos Así me gusta Genflow Mi propio pensamiento Lo tengo yo Este chaval Tú le dices que el cielo es azul Y empieza a pintarlo Es que el cielo es azul, Laxos De verdad Ah, es generalmente sí Di un ejemplo Di un ejemplo, pues Seguidme, chicos Que es por aquí ¡Hostia, gentavis! ¡Hijo de perla! Ven aquí, puerco Ven aquí ¿Qué pasó, ah? Y párale, y párale No, es que os avanzáis Laxos, si te avanzas No le puedo dar Si te avanzas Porque tiene que venir Hacia aquí Tiene que venir de cara Porque así no fallo el tiro Ah, yo no sabía eso A ver, mi aim es muy bueno Lo que pasa es que este arco es una mierda ¡Hola! ¡A atravesar la pared, hijo de perla! ¡Tiene hacks! Nah, este... Wallhack Tiene wallhack, tío Este... Este argentavis, tío En serio Lo he visto, eh Va con el ghost puesto, eh De admin Míralo, míralo Sí, es cierto Va con el gcm, eh ¡Hole, un jabalí! ¡Hostia, otro jabalí! Hay que matarlo, eh El cabrón este ¡No, mi hermano! No, no, cabrón Hay que matarlo Que este no lo haría a parda, eh ¡Ay, la virga! ¡Uy, cuidado que este nos empuja abajo, eh! Sí, sí, por eso ¡Ruperto! ¡La madre que te parió! ¿Qué pasó? ¡Ruperto, apártate, coño! El que está a punto de morir Soy yo, pero yo ¡Hala, toma! ¡Uy, ya! Vale, vale, vale Espérate que le pillo las flechas Le pillo las flechas Cuidado que viene el argentavis Sé cuidado Vale, por aquí, chicos Por aquí, por aquí Vamos a juntarnos todos, ¿vale? Cuando volvamos ya no tenemos cultivos Ya verás Sí, es verdad Ni balsa Ni balsa Pero bueno Sí, sí, sí Obvio, obvio ¿Y la balsa, bro? No la veo O sea, tendría que ver aquí, ¿no? Cuidado, argentavis Cuidado ¡Ruperto, no me distraigas! ¡Se ha ido la balsa! No me jodas, bro Como se ha ido la balsa, Ruperto Bro, como nos queremos sin balsa La hemos liado, ¿lo sabes? ¿No? Hostia, qué pesado El pájaro este de mierda, tío ¿Qué le pasa, bro? Con las piedrecitas, tío ¡Ay, una cabrita! ¡Una cabrita! Bro, estas cabras Se pueden pillar también, eh ¡Mátenla! No, no, no Tenemos que pillar peces globos De esos cabrones, tío Que esos son los que A ver si podemos pillar algo aquí Para hacer más pólvora, tío ¡Oh, mira, papá! Putos secos ¡Eh! ¡Piñas! Ya tenemos para una piña colada Vale, bien, bien, bien Esta es la parte La primera cima Luego hay otra aquí ¡Ah! ¡Pero míralo como sube con la piedra el cabrón! ¿Pero de qué va, tío? Mira, mira, mira Es que es una rata, eh, tío La argentavis ese, bro Te lo juro, eh Por aquí, chicos Por aquí Subo Uy, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Es que es pa' reventar, bro El cabrón Me tiene uno de vida Esa argentavis ya, eh Coger paquete Pillar este paquete Correr, chavales Aquí hay un paquetito Vale Ruperto, no me jodas, bro ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira dónde está la barca, Ruperto ¿Dónde? No me jodas La madre que te... ¡Ay! ¡No! Ruperto La madre que te parió, Ruperto Corremos ya Corremos ya, Ruperto Porque es que esto... Perdemos Perdemos la barca, tú Hay daño de caída Hay daño de caída Sí, sí que hay daño de caída Chavales, chavales A no ser que el tiburón Se ha roto en la... A la verga No me jodas, Ruperto Ay, Dios mío Corremos En la balsa No me jodas Que la barca está a la deriva No me jodas, Ruperto No puede ser Me mató el pájaro No me lo puedo creer, Ruperto No, la mierda La gaviota esa Se estaba comiendo los cultivos Wow, la verdad, chaval La que hemos liado, tío La que hemos liado La barca de mierda, chaval Madre del amor hermoso, tú No me lo puedo creer, tío Ruperto La que has liado con la barca No, eso porque Eso porque yo salí a buscar madera Y nadie me cubrió el puesto ¿Pero qué buscar madera Si estabas con nosotros, pedazo de rata? Claro, el tiburón se ha comido el ancla El tiburón Claro, claro Claro, el tiburón se ha comido el ancla El cabrón Madre mía, chaval Vale, vamos a aprender esto Vale, ya tenemos Lo del lanzarredes Con un polvo explosivo Lo podemos hacer La cosa es encontrar Un polvo explosivo, tío A ver si podemos encontrarlo Por aquí, por la isla Sería lo suyo Cabemos tres aquí en la balsa ¿Y el que falta? Que me morí Les dije Ay, que flo Eres medio tonto, macho Vale, tenemos que volver a la isla, eh, chavales No hay tiempo Dejémoslo No, no, hay que volver Hay que volver Vale, vale Vamos a hacer la barca un poquito más grande Porque es que sí que es verdad que Como que nos falta barca Vale Ahí le hemos hecho un pelín más grande la barca Un pelín Tampoco nos pasemos Porque luego ya se sabe Eh, Kenflo está muerto Podríamos ir a buscarlo, ¿no? ¿Quién es Kenflo? Por favor Sería un buen favor, la verdad ¿Alguien puede hacer una... Eh, un ancla? Ah Eh, sí, voy ¿Puedo hacer la ancla buena? ¿Eso la hago? Sí, porque teníamos que hacer la ancla buena ya, eh Kenflo, voy a por ti, amigo ¿Quién es Kenflo? Es un chaval... Un chaval que... Un remador Un remador de la barca que se ha caído El tiburón Sabía que era el que venía a salvarme Oye, ¿podéis mover un poco la barca, porfa? Es que literal Si no, no vamos a... Vamos a estar 200 años ahí con la... Tengo que buscar un... Es que en realidad me morí por culpa de Ruperto Porque al ver que la balsa se iba Me desesperé y me tiré desde arriba Que enfluquete, vale un ratito Gracias, capitán No, bro, me voy a morir yo también, tío Bueno, Laxu Nos quedamos nosotros solos No, bro Acercar la balsa, hijos de perra Que me viene el argentavis, el cabrón Ya me viene a tirar piedras, el hijo de perra Míralo, ya viene Casi me da el hijo de perra Estoy muy jodido, eh, chavales Hay que recoger materiales de aquí Pero es que aquí está el tiburón campeándome Haciéndome metagaming ¿Sabes el cerdo? ¿Dónde estás Kenflo? Estoy al borde de la cantita O sea, no sé Arriba estoy El borde de la montaña Pero otro pez globo Kenflo, lo siento Vaya, más importante pez globo que yo Ahora mismo sí ¿Tiene Kenflo? ¿Qué, qué, qué, puerco? ¿Qué? Mira, mira, mira Toma Esa te la llevas Toma, esa también te la llevas ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Qué bien juego Me cago en la hostia Que la corriente Nexo, escúchame Que te oto muy fuerte la corriente Cabrón Estoy cansado de remar Me duelen los brazos ya Me voy a desmayar No pasa nada Cambié el rumbo Porque soy el subcapitán Buah Buah, chaval Lo he matado Con la última flecha Que me quedaba, tío Ya tenemos para capturar A la llama, chavales ¡Vamos! ¡Uy! Dos explosivos Me ha dado Dos explosivos Me ha dado Buah, chaval De la hostia ¡Ojo! Mira, ya está cerquita La barquita Muy bien, chicos Enhorabuena Hombre, el capitán Me enseñó bien A navegar estos mares Hombre, mira Ahí viene el tiburón El cabrón Mira cómo me lo esquivo ¿Qué capitán de la verga? Si el que lleva Una barra remando Que estaba a la orilla Soy yo Laxus, somos un equipo ¿Vale? Estamos remando todos Eh, falacias Somos un equipo Estamos remando todos Laxus Deja de ser tan individual Bueno, mira A mí me vale verga De que somos un equipo Porque se dejó los brazos Y la pegó en el borde Fui Bueno, fue un equipo Laxus Somos un equipo Laxus ¿Vale? Somos un equipo Y cuando alguien hace algo bien Eh, lo hacemos todos bien ¿Vale? Eh, Kenflow No te podemos ir a buscar Porque Ahora mismo Ahora mismo de noche Cuando se haga de día Te venimos a buscar ¿Vale, Kenflow? Quiero, capitán Yo puedo esperar Lo sé No, usted queda otra, amigo Es que claro Si Kenflow murió ¿Por qué no morimos con él? Estamos muertos todos Ahora mismo Ah, estamos muertos Como Kenflow está muerto Estamos todos muertos ¿Vale, ahora mismo? Oiga Y nos estamos quedando Sin provisiones Así que yo creo que Chavales Tengo dos balas Del lanzamisiles ¿Cómo? O sea, bueno Del lanzamisiles Del lanzamovidas Y estas Laxus, nos vamos Venga Tú y yo, amigo Nexus Son mucho Estamos lejos ¿Dónde estás? Ah, ya saltaste Laxus, cabrón Ya he saltado Vente, vente Que si viene ese vato Lo partimos entre los dos Cabrón No, no lo vamos a partir Vale, me va a matar Tranqui Tengo que volver yo, eh No, yo pongo el pecho Yo pongo el pecho Te muerdo a ti Si te muerdo a ti Puedo llegar, eh Nada Nada Vale, vale, vale Sigue, sigue recto Sigue recto Es que va por el primer target Que ve, eh Tira para la derecha un poquito Laxus Para la derecha Aquí ¿Me sigue? Me sigue a mí Mierda, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Llega lo máximo que puedas Yo lo baiteo Ven aquí Ven aquí, ven por mí Vale, vale Buena, buena, buena Va por ti, va por ti ¿Cuántos mordiscos te quedan? ¿Cuántos mordiscos te quedan? Me quedan dos Dos Vale, vale Aguanta ahí, aguanta ahí, eh Vale, vale Tira, tira, laxus Tira, tira, tira Nos queda un mordisco Para cada uno Uf, estoy muerto, bro Estoy muerto, tranquilo Déjame atrás No mires para atrás No, laxus No, 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 no ¡Salta! ¡Noooo! Júrate, amigo Y venga por mí Eh, no veo la isla Me estoy yendo, chicos Ay ¡Ay! ¡Noooo! Es feo No mames, cabrón No mames Por igual todo, cabrón Solo está Ruperto Ruperto Ruperto, corre ¡El tiburón se comió la barca! Ruperto, tienes que mirar a salvarnos, Ruperto Eso Déjalo entretenido en la barca o algo así Eh, pero ¿cómo hago, cabrón? Si estoy a tres kilómetros de la isla Kenflow, me aparece Voltea la vela ¿Cómo que me aparece? Me aparece Kenflow ¿Me tienes Ruperto? Ruperto Ruperto, de verdad Ruperto, de verdad No me lo puedo creer, tío En serio Ruperto Murió Ruperto En que estaba burlado de vida No me lo puedo creer, bro Tío, que te hayas parado con el pájaro Tío ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tío, de verdad Chavales, tienes que salvarme Correr O sea, los dos Laxus y Kenflow Antes de que se vaya el barco Correr, correr Ya, perdí todo, bro Da igual, no pasa nada No pasa nada Yo soy el que tengo más cosas Ahora mismo encima Tú me lo vas a hacer todo, ¿no? Yo te lo hago todo, papi Oigo a alguien en el agua Yo, yo ¡Oh! ¡Te encontré, Nexus! ¡Te tengo! Vale, vale, vale Corre, corre Llévame, llévame Laxus, acompáñalo Ven, sí, Laxus Para que distraiga el tiburón Corre, corre, corre Laxus, corre, Laxus Vamos, amigo Escúchame, Kenflow Laxus, sabes que si me mueres Si te mueres aquí Me caigo hasta fondo del mar Lo saben, ¿no? Eh... Cállate, cállate Déjame ir a mí primero, Laxus Para que venga el tiburón a por mí Cualquier cosa Dale, dale, nada Yo estoy nadando lo más rápido No tengo tiempo para pararme, cabrón Me estoy cansando las piernas Me duelen Ya, Laxus, ya, Kenflow Respira, respira No, que me estoy quedando sin respiración Me estás hundiendo demasiado, cabrón Cada vez que pego el saltito ¿Por qué estás roleando el rato? ¿Qué pasa, bro? Perdón, perdón, perdón Ay, te veo el jue... Lo veo, lo veo Nexus, me va a pegar un bocadillo ¡El tiburón! ¡El tiburón! No te asustes, cabrón Corre, 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 corre Lleva mal, vale, corre ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Vamooos! 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 ¡Ay, Dios! Nos vamos de esta isla, tío ¡Qué muerda! Que le den por culo a esta isla Te lo juro, bro Que le den por culo Que te den Que te den a la alpaca de mierda, tío Ya la pillaremos otra, bro Vale, vale Tenemos que... Buah, chaval Es que qué liada, eh ¡Eh! Barco a la izquierda Vamos a poner ese barco A ver qué tiene Sí, por favor A ver si hay un gancho ahí Bro, chaval Qué liada, eh Vaya salvada me han pegado, tío Es que si no Literal Perdíamos El lanzarredes Los... Las redes enlatadas Dos redes enlatadas No, no, no O sea, perdíamos de todo, tío Necesitamos un montón de materiales En serio, eh, tío Pero matísimo de materiales, eh Buah, yo tenía un montonazo Yo perdí hasta el flow de caminar, chaval Tranquilos, chicos Ya me arriesgo yo Este barco se hundirá Nada más lo toque el suelo Pero me arriesgaré yo Pero todos, chavales No os preocupéis Qué buena, qué buena Ya está, lo tengo, chicos ¡Vámonos! Necesito uno de madera Para el gancho Ya está Ya tengo mi gancho Gracias Vale, vamos Va, mejorando Mejorando, papá Mejorando Ken, flow ¿Qué necesitas para tu gancho? Eh... Dos de plástico A pesar de que hayamos perdido todo Por tu culpa Seguimos siendo un equipo Bien dicho, Lexus Muy bien, ¿ves? Esa es la mentalidad Esa es la mentalidad Toma Ahí hay uno de plástico Ya te buscaré otro Mentalidad de tiburón Por eso tengo la cabeza del tiburón Porque lo soy Joder, flipado, tío Digo... Digo, qué buen equipo que somos ¿Cómo, cómo, cómo? Esos comentarios en el grupo No se deben permitir, eh Por favor Vamos a mirar Tenemos que hacer una bandera, tío Para saber para dónde va el viento, tío No sé cuándo hacer banderitas, tío A ver... Acá Mira la cuerda del clavo Oila, no, no Ahora mismo tenemos... Tenemos menos clavos, chaval ¿Dónde está la gaviota? No las asustéis a las gaviotas, eh Que le voy a meter una con el de este, chaval Que va a flipar, eh Vale Le voy a meter una con el arquito, chaval Que se va a volver loca la gaviota, chaval Vale Aquí materiales sin hacer, eh Aquí Y en el otro materiales ya hechos En el de la derecha En plan esto Las flechitas aquí Ahí está ¿Cómo se hacía el nido? Vamos a mirar A ver Nido de gaviota, ¿no? Era Aquí está Mira Tablas Es que tablas Nos faltan un montón de tablas, tío Sí, bueno Ya podemos fiar tablas Porque... Se hace de noche, ¿eh, chicos? Buah, aquí falta madera también Bro, ¿cómo puede ser que no tengamos nada de madera, tío? Es que es impresionante, de verdad Con la madera que está pasando aquí, tío ¿Cómo puede ser, bro? Es que tiene toda la que veo, ¿eh? Vale El Ruperto Chavales Primer macetero Con esto vamos a plantar un árbol Ahí está Una palmera Ahí Ahora Tenemos ya la palmera La regamos Y de aquí sacamos comida Y sacamos también Eh... Que tenemos que hacer más grande la barca, tío Todo el plástico que tengáis Por favor guardarlo Porque es importante, ¿eh? En serio Tengo un montón ya, eh Yo farmeado Tenemos que hacer la barca más grande Para poder meter maceteros Y hacer cosas así, tío Vale, llegamos a una isla, ¿eh? Aquí puede que haya animales, ¿eh? Puede ser Y así podemos conseguir leche de mi pa... Digo, leche Leche Ahora sí me animé a trabajar Ahora sí, ¿no? Gata de mierda Qué gato Vale Y ahora una puerta Vale, llegamos ya, ¿eh? A la isla Aquí hay cositas, ¿eh? Y puede que hay un animal Ya podemos tener un animalito Dentro de nuestra jaulita Vale, tirate la ancla El ancla, el ancla Voy El, el ancla Digo La tiro ya, la tiré Ya ha venido el tiburón, el pesado, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Pero, ¿qué hace? Bro, que se ha salido del agua el tiburón Bro, metagaming Powergaming Admin abuse, admin abuse Se puso el fly No, porque se ha metido Está... ¡Míralo! Sí ¡Ay! Oye, pero si hay arena aquí ¿Quieres a un tiburón de tierra o qué verga? ¡Míralo! De verdad, está volando Míralo, cabrón ¿Qué hace aquí el malparido? Qué hijo de perra el tiburón, tío ¡Eh! Vale, vale, vale Un pavo hay aquí, chavales ¿Pillamos un pavo de una o qué? Ah, vale, un pavo de animal Sí, pero no sé qué da El pavo quedaba, el pavo Yo creo que... Eh, carne de pavo Si es hembra huevos Y plumas ¿En serio? Te acabas de inventar Te está vacilando, eh, capitán Ya, ya Roberto, te ha agradado por imbécil, ¿ves? ¡Noooo! Hombre Hombre, vacilando al capitán, tío ¿De qué vas, chaval? Vacilando al capitán Delante de toda la tripulación, tío ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, po! ¡Vamos! ¡Chatarita, chatarita! Oye, ¿sabían que con el casco de tiburón Le sube... No, no sube nada Vale Que mata fiesta que eres, tío Nos íbamos a pegar una risa Eh, está viviendo debajo del mar, tío ¡Qué guapo! Sí, tío Eso iba a decir yo Pesado el tiburón este, macho, tío Voy a guardar cosas, ¿eh? ¡Uy! ¡Se ya ha crecido! ¡Mira! Ah, no, no ha crecido todavía Un poquito más y ya está Ya lo podemos recoger, ¿eh? El árbol ¡Oh, es la verdad! ¡Míralo! Claro, claro Ya va creciendo, el cabrón, ¿eh? A ver, chatarra Vale, ya podemos hacer la puerta, chaval ¡Ah, mira! ¡Ha crecido el césped! ¡Ya ha crecido el césped! Bien, 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 bien Vale, esto aquí Mira cuánto plástico, bro ¡Madre mía! Vale, nos vamos, chavales Vale, ahora sí ¡Ah, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡Que tenemos que ir a por el pavo! ¡A por el pavo! ¡Sí, es verdad, el pavo! Verdad, por el pavo ¡Casi, casi, chaval! Vale, acompáñadme por el pavo Que está complicado El lado del pavo este de mierda Se me había olvidado el pavo, tío ¡Joder! Lo pillaremos o qué El pavo de mierda este Está complicado, ¿eh? Porque el pavo este Le queda de abocajado Porque si no, no se muerde el cerdo ¿Dónde está? Yo lo veo aquí en la orilla Pero ahora no lo veo ¡Aquí está, aquí está! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el pavo de mierda este? Le voy a meter un... Aquí Un zambombazo al cabrón Ahí, mira Vale, vale Buena, 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 ¿eh? ¿Pero cómo nos ha visto? ¡Es imposible! No sé Vale, Kenflow Tú por un lado, yo por otro, ¿eh? Va Creo que se ha metido a la... ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo, míralo! ¡Aquí está, eh! Sí, sí, sí Lo que pasa es que no sé Si esto tiene caída o algo No tengo mucha idea, la verdad Ponte ahí, ponte ahí ¡Vale, lo tengo! ¡Hala, qué bueno! Vale, 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 vale ¡Vale, chaval! Cambiado el nombre de animal Se llamará Pablito ¡Pablito se llamará! Tiene un poquito de caída, ¿eh? No sé ni cómo le he dado, la verdad, sinceramente Porque le he dado un poquito mal Pero como tiene... He tenido suerte, he tenido suerte Abre, mera Míralo, míralo, míralo ¿Eh? ¿Quién quiere acariciar a Pablito? Tiene un cuello bastante... ¡Ay, el tiburón! Joder, qué susto Casi se come a Pablito Ahí, Pablito, tú aquí Aquí, Pablito ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, Pablito! ¿Por qué, Pablito? ¿Puedes decir que se te iba a preguntar lo mismo? ¿Lo puedo matar? ¡Arre! ¡Mire qué mono! Ya tenemos un bichito en la... ¡Ay, qué guay! Tenemos un bichito en la barca ya Venga, nos vamos, ahora sí ¡Ojo, eh! Estamos avanzando Joder, si avanzamos ya, a ver... ¡Eeeeh! Esto te la llevaste por ir de listo Quería hacer un huevo... Un nido de pájaros Mira, le vamos a poner aquí el nido de pájaros ¿Qué os parece? No molestéis a los que vienen cuando estén en el nido de pájaros, eh Vale Está ahí, ¿vale? No las molestéis, eh, cuando estén ahí Que están haciendo bebés Vale, ahora que tenemos bastante madera Y bastante plástico Deberíamos invertirlo en hacer cosas de estas ¿Kenflow, tú tienes mucha madera, tú, Kenflow? Eh, sí Pues venga Eh, invierte todo en hacer... ¿Cómo se llama, tío? O sea, en hacer redes de pesca, ¿sabes? Vale Hacer redes de pesca, chavales Hacer redes de pesca Todo este lado de aquí, eh Kenflow, mira, ¿me ves? Aquí, al lado de este, eh Al lado de este lo llenas todo, ¿vale? Pero ponemos una sí, una no, una sí, una no Una sí, una no, exacto Una sí, una no, ahí Chicos Venid aquí, venid aquí, Nexu Vente, vente, vente ¿Qué? Vente, vente, mira Coge eso Vale Y apuntala, apuntala la olla Coge eso tú, Kefra, también ¿Eh? ¡Hostiaaaaaa! Ay, no me ha dio pa' dos platos Sorry, Ruperto Yo me quedé sin Ah, esto te da comida extra Es verdad, tío Sí, mira, bro Qué bueno Hola, qué rico, ¿no? Te da comida extra, tío Esto Para que veas No necesitamos las piñas Ahora sí guardarlas Que son importantes Para eso, eh Vale, vale, vale Ruperto, encágate de comer al animal Pobrecito Que está aquí Eh, le puse agua Le puse agua Ah, vale, vale Vale, aquí puede que hay una isla importante Aquí Ah, pero a esta isla ya habíamos ido, ¿no? A esta isla Eh Sí, ¿no? A esta isla ya habíamos ido, sí No, no, no Sí, sí, sí Pero había una llama, ¿eh? En esta isla Vamos a pillar la llama Vamos a pillar la llama Vamos a pillar la llama De una, chaval Vale No pilléis más arcilla ni nada de esto, ¿eh? Solo ahora metal y cosas así, ¿eh? Vale, vamos a la... Vamos a la isla De este momento Pillamos todos los materiales que hayan Y pillamos la llama Eh, que alguien se quede en la barca Para proteger las redes del tiburón Vale, me quedo Vale Vamos A ver si puedo pillar la llama, tío, macho Y así nos la llevamos ya de una Es que las islas estas por eso Han respawneado, tío Se respawnean las islas, tío Claro Si a veces hemos estado picando madera Y vuelve y sale madera Sí, 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 sí Eh, ¿dónde está la alpaca, bro? Estaba por aquí Ahora que viene contigo No sé dónde está Pero por aquí está, a ver A ver si la encuentras Vale Toma, cerdo A ver si lo puedo matar Al argentavis este Te lo juro, bro Como lo... Ojalá De verdad, como lo pille Toma, le he dado ahí Cómete esa, cabrón Cómete esa ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve si tienes cojones! ¡Vuelve aquí! A este lo mato, eh Te lo digo Me tiene ya hasta la picha, eh Ya el pájaro este De verdad Es porque ayer nos jodió todo Uy, ayer estuvo este chaval Pesado, pesado Eh, chicos ¿Me escuchan? Sí Sí Vale Ustedes ven el armario Donde cogen comida Ajá Vale, el de al lado Es comida cruda Toma, hijo de perra Que está por cocinar Le estoy dando Le estoy dando El chaval, este lo mato, eh Yo Le he metido ya tres flechazos Mátalo Se lo merece por cerdo Bueno, por pájaro Bueno, por pájaro, verdad Toma Toma ¡Lo he matado! ¡Ah, no! ¡Que no lo he! ¡No! Pensaba que lo había matado Se había bugueado el cabrón, tío No No me lo puedo creer, tío El hijo de perra ¡Lo he matado! ¡Ahora sí! Ahora sí Me salió a mí hasta el logro Ahora sí Ahora sí Cerdo de mierda Ahora sí ¿Ahora qué, eh? Buena, buena ahí Buena Qué cabronazo es este pájaro, tío Te lo juro, eh Y solo da plumas Y muslos ¡Hostia! ¡A la vezga! ¿Qué? ¿Qué sucede? No, no lo enseño La alpaca está aquí Por donde ¿Viste ese circulito como de agua Que hay en medio de la isla? Sí Ahí Ven ahí Vale, ve pa'lá Ve pa'lá ¿Y las cabras? ¿Para qué se ven las cabras? Las cabras, es que no lo sé Pero también creo que veo una cabra por aquí Sí, aquí hay una cabra La tengo en las caras También la vamos a pillar ¿Aquí me ve, Nexus? Vale, sí, sí Hola, qué guapo el corro, eh Hombre El tío parece un corro de piscina GameFlow, tío Sí Más de nadador, ¿no? Oh, mírala la cerda, eh ¿Huye o no? No huye, ¿no? Sí, corre rápido Ahorita está corriendo ¡Uy! Se suicida ¡Toma! ¡Buena! ¡Vamos! ¡De una pa! ¡Mirad qué traigo por aquí, amigos! Se va a llamar Pepe Esta alpaca ¡Ojo! Mola, ¿eh? La alpaquita Esta hay que pelarla Para que nos dé... Darle comida Darle comidita a los bichos ¡Qué guapa, eh! Vamos a hacer unas cizallas, tío Voy a hacer unas cizallas para pelarla Vale, a ver ¡Toma! ¡La he pelado, bro! Ahí, espera Aquí este regalo La he pelado A ver, ¿puedo investigarlo? ¿El pelaje este? ¿Sí, no? ¡Hostia! Bro, nos podemos hacer armaduras buenas, tío Y una mochila ¡Hola! Una armadura lo que necesitamos ya, mano Armadura y una mochila La mochila es lo que más necesitamos ahora, eh, bro Te lo digo Vale, va Vamos a por lo de arriba Y nos vamos ya, eh Busca la piña del mapa Si la encuentras Vale, vale Vamos a hacer una movida de estas De una red de estas Y pillamos también la cabra Sinceramente No tengo ni idea De qué verga da la cabra La verdad Pero... Pero bueno Tendríamos que hacer también Más plantaciones de árboles, eh, chavales Mira la cabrita He pillado dos tiros Por si acaso Porque la cabra sé que es un poquito más pequeña Y sé que puedo fallar Te dejo todos los pescados cruz aquí El salmón no lo cocine El salmón es para la receta A ver, eh Que no quiero fallar el disparo Que estas mierdas cuestan caras Tío Y la cabra Joder, la cabra esta Me hace unos quiebros Hija de perra Vale La tengo Tengo a la cabrita, amigos Buena Dicen que hay que poner Uno de césped por animal, eh Ah, uno de césped por animal Ahí le pongo Ahí le pongo Ponle, ponle Tengo a la cabrita Tiene sentido Porque en la noche Cuando las plantas Eh... Realizan la... Ah, no En el día La fotosíntesis En el día Con el sol Oxigenan Entonces se están quedando Sin oxígeno Encerrados en ese sitio Es que no Este chaval De verdad es poco Cómo no lo pensamos Tío Antes Eh... Bueno Pone una de esas más Y nos vamos ya, eh Que tenemos que pillar Mucha movida Me faltan dos tablas Y ya estaría Mira, la dejo aquí, eh Ahí está la cabrita Ten dos tablas, Roberto Ah, pero si pusiste Ahora otra cosa más Hay que hacer dos Claro, hay que hacer dos más Venga Leer veranclas, amigos Nos vamos Vale Sí, sí Venga, ahí Placa base Vale, esto 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 Placa base Chatarra Tornillo Vale Una antena Dos antenas Vale Tenemos dos antenas De momento, eh Nos faltan otra antena más Y hacer una batería También Son varias cosas Pero bueno Creo que vamos bastante bien A ver ¿Qué le pasa a la cabra? Ah, que Oh, que tiene las humbras llenas La cabra, bro Ordeña, ordeña Ah, el cubo, el cubo Sí, ¿dónde está el cubo? Guardado en un cofrecito Aquí, aquí, aquí Míralo A ver Uh, tengo leche Tengo leche, chavales Tengo leche Tengo leche A ver A ver Mira Kenfloh Kenfloh ¿Quieres que te la tiras la cara? La verdad es que sí Me puedo encargar yo De ordeñar a la cabra Me la voy a deber Hola Hola De una Toda Te quedó el bigote de leche ¿Eh, Nexus? Vale Pues madre mía Vamos a tope Mira, ahí hay una islita Pero esa islita Creo que vamos a pasar Es muy pequeñita Esa isla ¿Qué? Muy pequeña Mira, Kenfloh Que no tiene ni idea De capturar cofres Es que normal que no tengamos ni un material, tío Es que está Kenfloh agarrando materiales que es inútil, tío Estaba pescando hace un segundo Vale El Kenfloh ha pescado ya bastante Voy a poner la vela Vale, tendríamos que hacer la banderita esta Muy importante ¿Tenéis madera? ¿Tres de madera? Eh Sí, tengo Tengo Te dejo con el armario Ah, vale, vale Bueno, si no pillo aquí Aquí hay justamente un cofre Ahí te tiré tres, eh Justo, Nexus ¿Dónde? Ah, vale Detrás tuyo Vale, perfecto Y un clavito Tres clavitos, vale Con eso tenemos la bandera Y así sabemos A dónde va el viento Porque estamos aquí Caminando como si fuésemos Yo qué sé, ¿sabes? Que tenemos que hacer Una zona del capitán Para poder Para Eso No venía ni a cuenta Nada que ver Solo el que ya Para poder Para poder manejar La marca, imbéciles Todo lo que es por capitán Siempre os quejáis, eh, macho No No, no, que nadie se ha quejado Tu conciencia ¿Cómo es que es mi conciencia? Nosotros nada más Nos hemos reído Porque te hizo gracia No sé lo que estás pensando Coge conciencia, cabrón Ha pasado un ser día Siempre que hay una caja de estos Vienes tú, eh Siempre Me estás infravalorando Aquí en Flow Tú ya sabes Cógelo con calma Pensa tu ventana Y tócate la palma Vale Hay que hacer la zona del capitán, eh Tengo solo 15 de madera Muy poca madera Para hacer la zona del capitán Necesito 100 de madera Vale, a ver Primero de todo Necesitamos Eh Esto que es Pared Es que la pared O ¿Sabes qué podríamos hacer? Eh Una pared de hojas ¿Sabes por qué? Porque la pared de hojas Cuesta solo hojas Que nos sobran un montón Y menos madera, ¿sabes? Cuestan hojas Y menos madera Y eso Es necesario para ¿Cómo? Tu cabina La cabina del capitán Que no, Laxus Que eso es necesario Para hacer la de este Ya te lo he dicho Es que son tontos Porque se piensan Que les estoy traleando A los imbéciles Vale Vamos a empezar A hacer la zonita esta A ver Yo la verdad Que empezaría a hacerlo así Vale No va a ser muy Tampoco muy grande La verdad Lo vamos a hacer así Porque Es que de la otra Madera De este Vamos a gastar Mucho material De la otra manera Entonces es mejor Hacerlo así A la mierda Se la montó ahí Hombre ¿Cómo se puede hacer Una escalera así? Uh Qué guapa Bro Nada Vamos a hacer una sencillita ¿No? Es que si hacemos una muy grande Bro Va a ser como muy cantoso Vale Así Ahora ya El tejadito Vale Chicos Ahora ya podemos Quitar la cama ¿Vale? Y la podemos poner ya Dentro De la zona de Uy Espérate Que me estoy poniendo de sed Tío Es que ni miro Ni miro si tengo sed o no Así soy Solo miro por mis Ken Flow Acabas de beber todo el agua Delante de mi Ruperto No, Ken Flow Cabrón Me estaba muriendo de sed Te has bebido todo el agua Delante de mi cara Cogimos Y no lo rellenó Encima No, amigo Me estaba muriendo de hambre He de sed Vale Vale Las setas ¿Dónde las consigues Nexus? En las cuevas Vale Necesitamos setas Vale Ya tengo esto Chicos La zona del capitán Está ya casi terminada Vale Lo tenemos todo Bastante bien Falta Hacernos Acabar la zona del capitán Que es esta de aquí Que ahora la acabaremos Vale Y con esto ya tenemos Todo lo necesario Para empezar con el modo historia Vale Tenemos un montón de plantitas Ya tenemos un huertito Con árboles Toda la movida Para ir generando ya Madera Sola Y todo eso O sea, la verdad que estamos Bastante, bastante avanzados La verdad Y ya está Y lo tenemos ya todo Y la zona aquí de camas Y todo eso Que podamos ordenarlo un poquito Y hacerla guay ¿Vale? Así que mañana Vamos a empezar con el modo historia De raft Ahora que ya estamos bastante preparados Y ya somos Autosuficientes Para poder embarcarnos En viajes súper largos Y que no Nos muramos ni de hambre Ni de hostias O sea, lo importante ahora mismo Es encontrar el primer punto Para tener el timón Porque el timón Es lo esencial Para poder dirigir el barco Para donde nosotros queremos Porque ahora mismo Como podéis saber Como tenemos el barco medio mal No podemos ni recoger las cosas Porque tenemos aquí las redes Y en verdad vamos rectos O sea, parecemos medio tontos O sea, literal Mañana seguimos con esta movida ¿Vale? Chicos Muchísimas gracias Por estar aquí con el directo La verdad que me lo estoy pasando Súper bien en este rap Me encanta Porque es como volverlo a jugar Casi desde cero Gracias a ellos Y nada más Que diré chicos Muchísimas gracias por estar aquí Un besado súper fuerte Para todos vosotros Y mañana nos vemos En nuevo directo Y nuevo videíto Como siempre Un besito Y hasta mañana amigos Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós